¿Es de verdad? Sí. Eso lo dijo mi padre a mi madre. ¿Y por qué lo tienes tú? Porque tu abuelo se lo dio a tu abuela antes de irse de España. Ella estaba embarazada de mí y no le volvió a ver. Es bonito. Nunca creí que iba a tocar un brillante de verdad. ¿Puedo ponérmelo? Sí. Ahora es tuyo, mi amor. ¿De verdad? No sé. Siempre se lo vi a mamá en este dedo. Ella decía que era de mentira. Tu madre nunca escuchó ese ruido. ¿Qué ruido? El ruido del mar. Cuando yo era pequeño, oía una emisora de radio que ponía los sonidos del mar. Y sus olas gigantes. El sonido me daba mucho miedo. ¿Y por qué te daba miedo? Me daba miedo al fondo del mar. Todas las cosas que vienen ahí debajo. Papá. Papá. ¿Sabías que cuando los búhos mueren echan una bola de pelo por el pico? Aquí es mejor no venir con coleta. Pareces una zorra y las lechuzas se espantan. Yo también vi esa película. No me crees, ¿verdad? Aquí antes no había nada. Solo agua. Salada. ¿Y sabes cómo hacía el ruido? ¿Y el viento? ¿Y los dos juntos? ¡Suscríbete al canal! Ok. Ok.